Muy buenos días, les damos la bienvenida al evento del día de hoy en el marco del Día Mundial del Agua y del Día Internacional de los Bosques. Vamos a tener el seminario virtual Manejo Integral de Cuencas, la importancia de los bosques en la regulación del funcionamiento hidrológico. Nos acompañará el doctor Ignacio Sánchez Cohen, él es especialista en el área de manejo integral de cuencas y vamos a comentar un poco más sobre su experiencia en unos minutos. Les recordamos también que este evento es parte de la primera jornada rumbo al Festival del Agua y los Bosques que se llevará a cabo en unos meses, entonces estamos muy contentos de iniciar con estas jornadas, con este evento del día de hoy. Les voy a platicar un poco sobre las actividades que tendremos enmarcadas en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Les comento que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también está teniendo un evento. La Comisión Nacional Forestal como parte de este festival estará teniendo el día de hoy, además de la ponencia que veremos sobre el manejo integral de cuencas, tendrá a las 3 de la tarde un taller de plastilina que se llama Los Bosques y el Agua. Invitamos a todas las niñas y niños que se conecten junto con sus papás a este taller de plastilina infantil. También a la charla que tendremos el día de hoy a las 5 de la tarde sobre introducción a la captación de agua de lluvia y también en la Conagua estarán teniendo algunos eventos sobre el Día Mundial del Agua como el evento inaugural, la Semana Estatal del Agua en Tabasco, el evento Arbolea, un documental y otros eventos que los invitamos que conozcan, que visiten, que sigan estas transmisiones en las cuentas oficiales y que nos estén acompañando. Les agradecemos que estén con nosotros el día de hoy y les recordamos que este evento es la primera jornada rumbo al Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Como les comentaba el día de hoy, nos acompaña el especialista, el doctor Ignacio Sánchez Cohen. Él es doctor en ciencias en zonas áridas por la Universidad de Arizona. Es maestro en ciencias en la especialidad de manejo de los recursos agua y suelo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es ingeniero, además, agrónomo con especialidad en riego y drenaje por la Universidad de Sonora. Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigación en Relaciones Agua-Suelo-Planta-Atmósfera del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias como investigador titular. Además, fue director del CENID y ha sido miembro de la Junta de Gobierno en este instituto. Su principal línea de investigación ha sido modelación de procesos hidrológicos en la cual ha desarrollado algunos algoritmos y software para el auxilio en la toma de decisiones en cuencas hidrológicas en el contexto del cambio climático. Actualmente, el doctor Ignacio Sánchez Cohen es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y cuenta con 150 artículos científicos publicados. Además, es autor de libros y capítulos de algunos libros y ha asesorado tesis a nivel doctorado, maestría y licenciatura. Entonces, estamos muy contentos de que el día de hoy nos esté acompañando el doctor Ignacio Sánchez Cohen, a quien le doy la bienvenida y le damos la palabra para que nos pueda platicar un poco más sobre el tema del día de hoy. Muy buenas, muy buenos días, doctor Ignacio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio a la plática y ahí haremos algunos comentarios. muchos comentarios. Muchas gracias, doctor. Sí, se puede apreciar. Sí, doctor, se ve bastante bien. Muy bien, pues gracias de nuevo por la invitación a participar en este evento en el contexto del Día Internacional de los Bosques, Día Mundial del Agua. De hecho, no se puede desligar un recurso del otro, como lo vamos a platicar en esta breve ponencia, en donde trataremos, pues, la importancia que tienen los bosques en la manera de cómo se regulan los procesos hidrológicos que ocurren en las cuencas, que son nuestras principales proveedoras de agua para la sociedad, para todos los usos. La plática tiene ese orden de contenido, platicar un poco del contexto, contextualizar el tema. La aproximación se refiere a la manera en que técnicos, investigadores, tomadores de decisiones, incursionan en el estudio de las cuencas. Vamos a platicar un poco sobre el balance de agua como la parte fundamental para conocer a una cuenca, sus potencialidades, sus vicisitudes, etcétera. Y de ahí platicaremos, pues, de un modelo general. Posteriormente, pues, ya es el corazón de la plática, la manera en que los bosques regulan la hidrología de las cuencas, que como mencionaba hace un momento, es la proveedora del recurso hídrico, del cual todos nos servimos para los diferentes usos, industrial, doméstico, agrícola, etcétera. Y haremos algunas conclusiones. Una definición general de lo que es una cuenca, para darle un poco de contexto a esta plática, es un área en donde ocurre escurrimiento, de la manera en que el agua baja de una cuenca, y este es producto de las precipitaciones pluviales que ocurren en esa cuenca. Ese escurrimiento, posteriormente, por la geografía de la propia sitio, de la propia área, pues, es conducido el escurrimiento a diferentes puntos, en donde puede ser controlado o no, puede llegar un embalse, o alguna presa, un río, un arroyo, o al propio mar. Esta cuenca involucra varios procesos físicos, bióticos, así como aspectos socioeconómicos y también políticos, que deberán ser integrados, idealmente deben de ser integrados, a los aspectos de planeación, manejo y en la toma de decisiones. Como más adelante mencionaremos con más detalle, la experiencia ha mostrado que en el proceso de planeación y de toma de decisiones del quehacer en una cuenca, no se considera la participación de los que van a ser directamente afectados por esa decisión, pues no pasa de ser un plan gubernamental que en cuanto termine, termina todo. Entonces, la idea es, de un inicio, integrar a la plataforma de toma de decisiones a los usuarios o a las personas que van a ser directamente afectadas por la decisión, cualquiera que ésta sea. Como se verá también, pues, el ideal es tomar decisiones consensuadas, donde haya un compromiso de todos para el bienestar o para garantizar el bienestar de una cuenca. Ahora, la aproximación por cuenca, pues, permite una clara definición geográfica e hidrológica para el manejo de un área. Es decir, tomar la cuenca hidrológica como el punto de toma de decisiones. Es el punto medular, es nuestro punto de control en donde decisiones tienen que ser tomadas. ¿Cuál es la aproximación o cómo debiera de ser? El paradigma o el ideal, lo que se busca por la aproximación del manejo integral de cuencas, es una gestión equitativa, eficiente y sostenible de los recursos naturales en esa cuenca. A lo que se refiere con gestión equitativa es que los beneficios y los riesgos sean compartidos por todos y, obviamente, que no deterioren. Para esto es necesario considerar algunas dimensiones. La dimensión social es sumamente importante y muchas veces investigadores o técnicos la sobrellevamos o la dejamos pasar o no la atendemos, ocurriendo lo que acabo de mencionar hace un momento, que si la gente que va a ser directamente impactada por la toma de decisiones en una cuenca no es considerada en el proceso de planeación, pues, no va a dejar de ser un plan gubernamental. Entonces, la dimensión social es algo de suma importancia en la gestión de una cuenca. Viene la dimensión económica. En la dimensión económica nos encontramos, es fácil distinguir, que existen diferentes objetivos en una cuenca y lo que es peor, esos objetivos están diametralmente opuestos. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya una concordancia o tengamos una visión común? Es ahí donde las diferentes dimensiones convergen y en donde es necesario, pues, su integración. La dimensión económica es algo sumamente importante y va ligado o agarrado de la mano de la dimensión social. También la dimensión cultural. El gobierno mexicano, y no nada más el gobierno mexicano, sino gobiernos de muchos países, han gastado una enorme cantidad de dinero, esfuerzo, tiempo, en dar una excelente, una excelente recomendación a un problema de origen mal planteado. Excelentes soluciones a un problema inexistente. ¿Eso qué nos dice? Que la dimensión cultural no ha sido considerada en el proceso de la gestión en cuencas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, es mucho más promisorio aprender de los sistemas productivos que ahí existen para tratar de identificar puntos factibles de mejora de lo que los productores hacen, qué puede ser mejorado para que garantice lo atractivo de seguirlo haciendo. Esa es dimensión cultural. Más que llegar a decir esto no sirve, vamos a cambiarlo. Está el país y los muchos países llenos de ejemplos al respecto. Entonces, la dimensión cultural, a la par de la económica y la social, son insoslayables. Desafortunadamente, nos hemos abocado estrictamente a la dimensión ambiental. ¿Por qué desafortunadamente? Eso no quiere decir que no sea importante. Por supuesto que es importante la dimensión ambiental, pero ahí es donde converge la hidrología y otras ramas de la ciencia que hablan de lo duro, de la aproximación o del proceso. La dimensión ambiental es forma parte, es parte intrínseca de las otras dimensiones y no es ni más ni menos importante que las demás. La dimensión ambiental es la que se ve, es la que comúnmente, el común de las personas, valga se me la redundancia, nos abocamos a la dimensión ambiental, cómo arreglamos este problema hidrológico, este problema físico del suelo, este problema de la física del bosque, etc. Pero existen las otras dimensiones que deben de ser consideradas cuando se toman decisiones en la dimensión ambiental. Ahora, para saber qué tanto es tantito, el balance de agua es el punto racional de partido. Ahí debemos de saber en el balance, o el balance más bien nos daría información para conocer o para saber qué tan bien o qué tan mal está una cuenca comparado con el común. Ahí pues involucran los procesos que están viendo ustedes en pantalla, pero mientras la precipitación o la lluvia no llegue al suelo, es poco lo que podemos hacer. Es decir, aunque hay esfuerzos para tratar de hacer las predicciones climáticas muy exitosas, por cierto, mientras la lluvia no llegue al suelo, es poco lo que podemos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una vez que la precipitación toque el suelo, puede seguir los caminos que ahí se mencionan, se infiltra, escurre, se evapora, etc. Pero si ustedes se fijan en el balance que estamos viendo ahí en pantalla, lo único manejable, entre comillas, por el hombre es el estado de superficie, la vegetación, el suelo. Es ahí donde los cambios en esas variables, sea para propiciar mayor infiltración, mayor escurrimiento, se tiene que manipular el estado de superficie. Es ahí donde entra la acción del hombre. También hay que entender que el balance de humedad en el suelo, en este caso, lo que se queda en el suelo es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Nada más. Si entran 10 y salen 5, se quedaron 5, que van a ser usados en los diferentes procesos. Más posteriormente, en la plática, vamos a hacer referencia a este punto con un poco de más detalle. Ahora, como mencionaba, el manejo modifica las variables hidrológicas. Su cuantificación, su cantidad, las modifica el manejo. Ahora, también es importante aquí entender, pues, cómo es que funciona esto del balance. ¿Qué camino sigue el agua cuando toque el suelo? Lo que acabamos de mencionar, Rito. Bueno, si entendemos que la lluvia, la precipitación, pues, es la columna vertebral del balance, esta lluvia, cuando toque el suelo, puede seguir diversos caminos. Se puede almacenar en depresiones, se puede almacenar directamente en canales, lo que da origen a una parte del escurrimiento superficial. Y también aquí, la pregunta es, si cuando el agua toque el suelo, ¿se encuentra con el suelo si ya está lleno de humedad y no puede recibir más? o si se encuentra seco o parcialmente y tiene capacidad de recibir esa humedad, si la cantidad de lluvia por unidad de tiempo que está tocando el suelo es más grande que la capacidad que tiene el suelo de absorberla, entonces ocurren otros procesos como el proceso de escurrimiento superficial. Aquí, un comentario adquiere relevancia las precipitaciones invernales en la producción de escurrimiento en algunas cuencas como en el norte del país. Después de la estación de verano que es cuando ocurren principalmente las lluvias, la cuenca queda parcialmente saturada de tal manera que en las precipitaciones posteriores de menor cuantía durante el invierno se encuentran con un estado de superficie del suelo parcialmente húmedo, entonces poquita lluvia produce escurrimiento a diferencia de cuando el suelo está completamente seco. Entonces, si la retención no está llena, si el suelo no está lleno, entonces ocurre un proceso de retención de humedad que eso obedece a la física del suelo y si el suelo está parcialmente lleno, ocurre un proceso de detención que esta agua es fácilmente absorbida por procesos de gravedad, de la gravedad actúa y hace que esa agua se le exhibe y se vaya al alimentar mantos acuíferos lo cual se constituye posteriormente una parte en escurrimiento subsuperficial. Pero también la vegetación constituye una fuente de almacenamiento de agua. Estos tres procesos que acabo de mencionar son los tres tipos de escurrimiento, el flujo base, el flujo de una precipitación o tormenta y el flujo subsuperficial son los tipos de escurrimiento que existen. Mencionaba pues que también la vegetación en la vegetación se almacena en humedad. Entonces la única manera de sacar esta agua de estos tipos de almacenamiento del suelo es a través de un proceso que se llama evapotranspiración. Es ahí donde entra el bosque y la vegetación, otro tipo de vegetación. Eso que aparece ahí arriba es el modelo general resumido de el balance de agua en una cuenca. La evapotranspiración es una variable de alta relevancia porque ella regula la manera en que el agua se mueve en el continuo agua, suelo, planta. Entonces muy importante y es ahí donde entra la importancia del bosque como lo vamos a ver posteriormente. Esto pues de manera general es un modelo funcional de hidrología básica que es importantísimo para entender el balance de agua en cuencas. A otra escala el balance en una región ya específica es importante conocer cuáles son las cantidades de agua que entran, las cantidades de agua que salen, entendiendo pues otra vez que el balance es lo que entra menos lo que sale es lo que se queda. Si gastamos más y eso es válido también en la economía de las familias, si se gasta más de lo que se ingresa se trabaja con números rojos. Si no podemos de hecho usar más agua de la que se tiene si esto ocurre quiere decir que otras fuentes están siendo agotadas como en el caso de los mantos acuíferos. Si el agua superficial producto directo de las lluvias que caen en las partes de las cuencas no es suficiente para abastecer los usos consumtivos en todo el gradiente hidrológico las poblaciones hacen uso de agua superficial a otras fuentes subsuperficial y en un afán de suplir ese déficit hídrico pero esto pudiera causar en muchos casos que haya un sobreuso que esté propiciando el abatimiento de las reservas de agua subsuperficiales como es el caso en varios lugares donde se practica agricultura de riego principalmente. Entonces aquí la pregunta es ¿en qué parte de este ciclo hidrológico ciclo del agua podemos tomar decisiones que rindan el mayor impacto? ¿Cuál es ese impacto? Bueno, pues que no deteriore no se abata no cause daños colaterales ¿en qué parte puede ser esto? ¿en la parte del bosque? ¿en la parte de transición entre ganadería y bosque y agricultura o en la parte agrícola que son las partes predominantemente planicies en la parte baja? ¿dónde podemos hacer algo para sea incrementar la eficiencia en el uso del agua o detener deterioro? Esa es la pregunta clara. Entrando en materia ¿pero cómo es específicamente la importancia del bosque en el funcionamiento hidrológico de las cuencas? Bueno, la literatura está plena en términos del impacto que tiene en el microambiente que generan los bosques. Aquí me voy a permitir mencionar algunos de los rubros de los procesos en que el bosque tiene un impacto directo. Por ejemplo, el caso de la erosión la erosión puede ser de varios tipos eólica o hídrica la cual puede ser se pudiera considerar como la erosión física en donde hay pérdida directa de suelo por efecto del aire por efecto del escurrimiento puede ser también química porque se pueden exhibiar nutrientes o elementos que están en el suelo porque se pierde la capa de suelo en donde están adheridas esos nutrientes puede ser biológica porque también se pierde cubierta vegetal entendemos pues que si el suelo queda desnudo pues el proceso de erosión se da en mayores magnitudes por el escurrimiento se incrementa el escurrimiento ese suelo que se pierde va y se deposita en canales y estos canales van a dar a embalses o van a dar a otros canales de mayor magnitud que van al mar y si fuera el caso de los embalses pues lo que hacen es que merman o disminuyen la vida útil de las presas en este caso y esas presas eventualmente son la fuente del riego aguas abajo en las cuencas puede ser si lleva erosión química que se contaminen esas reservas de agua por lo cual el agua tiene que ser tratada por consumo posterior evidentemente hay una pérdida de productividad del suelo por la pérdida de la capa arable o el espesor y los elementos que van ahí mencionábamos es mayor el escurrimiento hay un incremento en temperaturas a quedar el suelo expuesto directamente los rayos de sol y eso propicia otros procesos y otros más que sería muy ocioso mencionar pero que existe otra parte en donde el bosque tiene un efecto preponderante es en la infiltración del agua en el suelo cuando crecen las raíces lo que hacen en su engrosamiento pues rompen estructura abriendo espacio poroso para que se dé el proceso de infiltración a mayor espacio poroso como se puede ver en esa transparencia el agua tiende a infiltrarse más a distribuirse más en la matriz del suelo un suelo que está compactado que es una de las principales características de los suelos desnudos es menor espacio poroso lo cual implica menor infiltración y a final de cuentas pues el bosque por este motivo propicia una potencial recarga acuíferos o a otros cuerpos de agua entonces hay un efecto importante del bosque en la infiltración otro proceso que ya se mencionó es el escurrimiento algunos estudios que se han realizado en México y en varias partes del mundo se estima que la pérdida de bosque puede llegar a incrementar el escurrimiento y las descargas anuales entre el 16 y el 45% respectivamente pero lo más peligroso de esto es que el escurrimiento pico el gasto máximo se puede incrementar considerablemente y eso pudiera poner en riesgo vidas al inundarse poblaciones o otro tipo de daño a obras etcétera aquí abajo aparece un ejemplo en una cuenca que se acaba de hacer en el norte del país en donde el cambio de uso de suelo se hizo con un modelo de simulación al simular que pasaría si se reduce la cubierta vegetal de bosque se encontró eso que está ahí abajo en donde el escurrimiento alcanza picos mucho más grandes sin vegetación que con vegetación entonces eso nos habla pues de la importancia que tiene el bosque en la regulación del escurrimiento en esas partes de las cuencas aquí pues resumidamente se puede ver en la línea roja como ese es el hidrograma o como varía la cantidad de agua que baja en una cuenca por unidad de tiempo contra el con y sin vegetación que es la línea verde ese ese el gasto pico es este punto que está aquí arriba este en donde se puede ver pues que mucho mayor sin vegetación que con vegetación entonces el bosque regula esos gastos los hace un poco más controlables y pudiera minimizarse pues el problema de inundaciones de pérdida de bienes otro punto importante pues es el efecto que tienen los microorganismos del suelo el bosque es fuente cuantiosa de materia orgánica que propicia pues que haya actividad microbiana en el suelo descomponer materia orgánica y hacerla de una manera los elementos quedan de una manera más aprovechable por efectos de la monificación la nitrificación etcétera lo que aparece ahí en esta pantalla entonces el bosque tiene un importante efecto en cómo es que se da eso en los sueles pues donde se encuentran este material vegetal y otra parte muy importante especialmente para los colegas forestales es la manera en que el bosque propicia infiltración perdón precipitación pluvial esto es a través de los núcleos de condensación los núcleos de condensación son partículas milimétricas las cuales son necesarias para que exista el proceso de condensación y posteriormente formación de nubes pero vamos a hablar un poco más de eso los árboles trasladan el agua del suelo hacia la atmósfera por un fenómeno que se llama evapotranspiración el cual se constituye dos variables la evaporación directa y la transpiración a través del follaje del cel de las plantas el aire que circula sobre los árboles cuando esta humedad es aventada hacia la atmósfera levantan esa humedad y aunado macropartículas de polvo propician la formación de los núcleos de condensación esto se da a todos los niveles aquí podemos ver en la transparencia que está ahí en el mar como el proceso de evaporación vinculado a partículas de polvo milipartículas de sal alrededor de las cuales se constituye o se agrupan películas de agua que condensan cuando se elevan efecto de temperatura forman nubes y eso se transfiere se transforma en precipitación entonces los núcleos de condensación proveen de una superficie no gaseosa que es necesaria para que el vapor de agua se condense y forme gotas de agua estas gotas se fusionan en gotas más grandes y eventualmente producen precipitación pero ojo los bosques no son fábricas de agua per se ¿qué quiere decir esto? que no producen moléculas de hidrógeno y oxígeno pero propician el ambiente para que se den los procesos físicos que acabamos de mencionar esto de hecho estos núcleos de condensación es lo que normalmente se utiliza en el sembrado de nubes que pueden ver ahí en pantalla lo que hacen es que se le avienta algún elemento químico que sirve como núcleo de condensación alrededor del cual las películas se forman películas de agua se fusionan y cada vez en películas más grandes se forman gotas efecto de temperatura pues esta agua cae eventualmente eso es lo que hace el sembrado el sembrado de nubes en algunas regiones entonces de manera pues resumida en la atmósfera el agua está en forma de gas vapor de agua de la operación también como líquido que son las gotas de lluvia adheridas a partículas sólidas que acabamos de mencionar y como sólido forma de nieve o de hielo en las formas líquidas y sólidas existen enlaces entre los átomos de hidrógeno de una molécula y los átomos de oxígeno de otras moléculas aquí se puede ver pues en esta animación de alguna manera cómo es que ocurre eso la evaporación y la transpiración cambian al agua de su estado líquido a vapor el cual asciende a la atmósfera como mencionamos antes por medio de corrientes de aire se estima que el 90% del agua en la atmósfera es producida por la evaporación y el 10% por proceso de transpiración en las plantas como se puede ver en esta transparencia en la transparencia del lado izquierdo se puede ver cómo el agua sube de la raíz al docel de las hojas por proceso de diferencia de presión se crea una succión por demanda atmosférica y el agua así sube pues creando porque hay una presión negativa en la parte alta pero no nos vamos a meter a la física del proceso nada más para mencionar que existe ciencia detrás hay un ejemplo un árbol de 30 metros de altura puede tomar del suelo alrededor de 41 mil litros de agua y transportarlos a la atmósfera en un año el agua se mueve por diferencia de presión causada por la evapotranspiración como decimos ahorita considerando el continuo que provocan de manera conjunta los procesos de adhesión y cohesión la capilaridad no es suficiente para elevar el agua más de un metro se estima un poco menos quizás estas fuerzas de adhesión y cohesión mantienen a la columna de agua unida evitando la cavitación es una ley bastante vieja por cierto de dos autores Dickson y Jolie entonces esa es la manera pues en que el agua se mueve del suelo hacia la atmósfera por el proceso de evapotranspiración a través de los vasos conductores de los bosques o de las plantas y en el balance como decíamos no puede salir más de lo que entra aquí se puede ver de manera muy general un poco el balance que habíamos al rato aquí se expandió un poco el aspecto del escurrimiento y ahí se puede ver pues que lo que entra menos lo que sale es lo que se queda el cambio pues de la humedad en el suelo la secuación puede ser resuelta para cualquiera de sus variables muy bien eso es la manera en que el bosque regula como un resumen podemos decir la vegetación y específicamente el bosque proviene un filtro para el agua propician una mayor infiltración trasladan el agua de un estado líquido del suelo a otro estado que es gas hacia la atmósfera pero en el proceso no se forman nuevas moléculas de agua es un proceso de cambio de estado y de lugar eso es lo que es la evapotranspiración hay que tener mucho cuidado cuando se sienta eso propician creación de nubes a través de núcleos de condensación inhiben la erosión del suelo como hemos visto crean un microambiente para fauna y organismos del suelo modulan el clima a través de intercambio gaseoso es todo un tema de estudio también son fuentes de materia orgánica con impactos físicos y químicos y por supuesto bosques no se darían los procesos de transferencias de humedad y energía este este tema de energía es toda una materia de estudio que no se va a tocar en esta presentación pero que es importantísimo su observación ahora cuando cuando uno trabaja en cuencas hidrológicas es muy importante tener un modelo de decisión que nos ayude o nos apoye en ese proceso existen diferentes modelos en la literatura como lo vamos a ver ahorita pero es importante tener la gran visión y actuar de manera local ¿qué quiere decir esto? bueno de que pudiera ser que la la acción es requerida a nivel parcelario pero sabemos que lo que está pasando en alguna parte es producto o es este o viene de otra parte o los problemas son causados en otra parte en fin tendremos que ver el conjunto de una manera holística y la acción puede ser a nivel este micro cuenca aunque la visión o el problema sea a nivel región hidrológica u otra dimensión de esta manera pues se puede trabajar y crear escenarios una vez que se estudia bien un proceso a nivel puntual entonces la modelación de procesos es la herramienta que nos auxilia en la toma de decisión y existen diferentes modelos en hidrología como los que ahí se mencionan para estudiar ahora muy importante es una pregunta muy recurrente ¿qué modelo es el bueno? no existe el mejor modelo el mejor modelo depende de lo que se quiere hacer con qué precisión se quiere hacer y qué información tenemos si no consideramos o no tratamos de contestar esas preguntas podemos terminar tratando de matar un mosquito con una escopeta utilizar un modelo mucho muy poderoso mucho muy grande muy caro de parametrizar para resolver un problema muy pequeño y al revés podemos tratar o quisiéramos tratar de aproximarnos a solucionar un problema muy grande con una herramienta muy débil entonces si se contesta esas tres preguntas lo que se quiere la precisión que se necesita y la información que se cuenta nos podrá decir cuál es el modelo que mejor se ajusta a nuestros requerimientos y a los datos que tenemos hay que hay que tener en mente que el problema dicta al modelo no al revés muchas gente colegas que regresan de sus estudios de otros países se casan con un modelo y todos quieren resolverlo con ese modelo lo que sea el problema dicta qué modelo usar y no al revés es decir yo tengo este modelo voy a buscar un problema para resolver o no el objetivo pues de la modelación y simulación de procesos hidrológicos es la cuantificación exante del impacto que puede tener alguna práctica de manera muy importante en hidrología de bosques tener como variable de decisión al hidrograma por lo que mencionábamos hace rato si se hace esto qué impacto puede tener en el volumen que se genera en esa cuenca o en esa parte de la cuenca el hidrograma pues se constituye en una variable de decisión para los colegas pues que no son hidrólogos el hidrograma como mencionaba hace rato es la manera en que varía el volumen de agua que baja en una cuenca por unidad de tiempo puede ser en horas en un día en un mes en un año lo que sea entonces pero el hidrograma es la variable que representa el estado de superficie climático de la cuenca como un ejemplo aquí está se utilizó un modelo SWAT en una cuenca en el norte del país en donde se estudió la relación que existe entre el niño fenómeno del niño y las cantidades de precipitación que ocurren en esa cuenca el modelo SWAT nos ayudó a conocer pues cómo pudiera variar la superficie sembrada en un distrito de riego en función de esas variables en función del índice estandarizado de precipitación toda vez que se conoce que es modulado por el fenómeno del niño en esa cuenca y esto está sirviendo para tomar decisiones en ese distrito de riego otro ejemplo es en el complejo lagunar en Oaxaca en Chacagua Pastoria en donde había un problema o hay un problema todavía de contaminación de cuerpos de agua en donde hay pesca por efecto del manejo de la cuenca en la parte alta ahí lo que se hizo también utilizando el modelo SWAT es establecer el grado de vulnerabilidad de la cuenca que es el mapa que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla en donde se puede ver con rojo los que son altamente vulnerables que requieren una intervención inmediata el amarillo es como un semáforo ahorita que estamos que están de moda los semáforos pero esto no quiere decir que el área verde no pueda pasar en un momento dado a ser amarillo y lo amarillo a ser rojo lo único que hace lo único que hace esto es poner signos de alerta en donde hay que tener cuidado y si se tiene que hacer una intervención en donde iniciar ahí lo que se hizo y lo que mencionaba al inicio en la dimensión sociocultural se convocó a los usuarios de la cuenca de la parte baja y la parte alta para construir una matriz de decisión en donde se reconocieron los problemas y los técnicos propiciaron las posibles soluciones y después se hizo se trabajó con escenarios a ver cuál sería la mejor estrategia bajo diferentes criterios criterio económico criterio salud criterio social lo que fuera y se llevó a un consenso que era lo que se buscaba ese es el esquema ideal de toma de decisión para concluir el balance de agua en una cuenca es el volumen perdón es el punto racional de partido queremos saber qué tanto o qué cómo es la cuenca qué dimensiones tiene cuáles son los volúmenes que genera cuál es su régimen pluvial su manejo etcétera el balance puede dar respuesta los bosques como lo vimos regulan en gran medida la ideología de cuencas por todos los procesos que se discutieron y que platicamos aquí los procesos hidrológicos son afectados por cambios en el uso del suelo como lo vimos de alguna manera en su física principalmente es necesario un modelo de decisión que nos apoye que nos auxilie en este proceso la planeación idealmente debiera de ser multiobjetivo si reconocemos como se decía al inicio que existen diferentes objetivos en una cuenca y lo peor es que están encontrados son objetivos en conflicto por eso la planeación debiera de hacerse con ese carácter de multiobjetivo considerar todos los intereses que están involucrados en el manejo de una cuenca es necesario el desarrollo de investigación este es algo de lo que se habla poco en cuencas se ven los vacíos de conocimiento por falta de información producto de la investigación como ejemplo únicamente como ejemplo pueden tener muchos más ejemplos las personas que están viendo la presentación el impacto del cambio climático en procesos hidrológicos aquí mencioné yo de manera muy simple el niño como modula la precipitación en estas cuencas del norte del país hay muchos otros procesos que pueden ser afectados o se ven afectados alternativas sustentables en consecuencia que podemos que se puede hacer para tratar de mantener o al menos minimizar el deterioro que se causa pues por el manejo que alternativas tenemos la física de los flujos subsuperficiales en esta parte de las cuencas también es una es una tierra fértil para hacer investigación y obviamente el balance de energía que no se tocó en esta plática pero que se mencionó es de suma importancia sobre todo sobre todo en áreas de bosque yo les agradezco mucho su atención allá abajo aparece un punto que quisiera dejar para conocimiento es que en México solamente se dedica el punto 38% del producto interno bruto a las áreas de investigación y desarrollo esto es acorde a la OCDE el año pasado en donde se requiere al menos tener el 2.3% que es el promedio que tienen los países que ocurren a la OCDE quedo sus órdenes para si hubiera algún comentario o alguna pregunta trataría de darle respuesta muchas gracias muchas gracias doctor Sánchez muchas gracias por toda esta presentación también ilustrada y tan completa sobre el tema del día de hoy tenemos algunas preguntas también invitamos a la gente a que nos siga enviando sus preguntas sus comentarios nos ayudan mucho a enriquecer este evento nos pregunta Jafa Sabinas dice y si el suelo tiene un manto de salinidad que pasa con la absorción y el escurrimiento bueno las sales en el suelo son higroscópicas sodio sales sódicas son higroscópicas esto quiere decir que adhieren o retienen con mucha atención las partículas de agua y las plantas batallan entre comillas en hacer la succión porque están fuertemente retenidas al coloide del suelo eso es lo que el efecto o el impacto que tienen las sales en el suelo en suelos agrícolas existen mejoradores que hacen o que lixivian esas sales del suelo y permiten pues que haya la adherencia de otros iones diferentes al sodio entonces ese es el impacto que tiene habría que ver y ponderar en qué parte de la cuenca ocurre eso y ver la posibilidad o la factibilidad de meter esa remediación química que menciono de acuerdo doctor pues muchas gracias también nos pregunta Estefanía no perdón Mario Osvaldo Trejo Arista nos pregunta ¿qué afectación tiene el balance de uso del agua la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales con aguas negras? Bueno obviamente lo mencionábamos en la opción química que pudiera haber es precisamente se refiere a la lixiviación de materiales de una parte de la cuenca hacia otra esa es una parte el disponer de aguas de desecho aguas negras a cuerpos de agua es otra connotación que ya no es un proceso natural entre comillas la acción del hombre de dispersar aguas de desecho a cuerpos de agua esa es otra cosa ciertamente lo que hace es que demerita la calidad del agua que recibe pues esos desechos y si esa agua es para consumo humano habría que tener cuidado esa agua tiene que ser tratada antes de ser dispuesta a algún recurso natural principalmente si el agua es para consumo humano aguas abajo de la cuenca o en cualquier parte del gradiente hidrológico de acuerdo este doctor también nos preguntan dice ¿a quién le corresponde promover la integridad en el manejo de estos sistemas? esa es otra pregunta que nos realiza Estefanía Hidalgo bueno existen diferentes dependencias que concurren en una cuenca están la propia Comisión Nacional del Agua como reguladora la propia Comisión Nacional Forestal la Comisión Nacional de Sonas Áreas diferentes instituciones gubernamentales que están a cargo de vigilar el buen manejo de los recursos naturales pero yo me iré un poco más allá y creo que la responsabilidad como usuarios de la cuenca debe de ser la que pondere más lo que hay que hacer ¿no? si no existe problema pues no hay necesidad de que haya intervención entonces hay regulaciones hay leyes hay normas oficiales mexicanas que regulan todo este proceso del uso de los recursos naturales pero el que el hacer o no hacer caso de ellas compete a nosotros como usuarios de la cuenca pero si hay entidades pues de federales que tienen a su cargo la vigilancia de que esto se dé claro doctor muchas gracias también nos pregunta Emanuel Pantoja nos pregunta ¿se tienen casos de éxito en México sobre manejo integral de cuencas que esté equilibrada en cuanto a lo social ambiental y económico? hay buenos esfuerzos que colegas del propio UNIFAP están realizando en el sur sureste del país por allá en Chiapas en donde se tiene se 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 participa como acompañante técnico de diferentes tecnologías que se han liberado hacia los productores de leña ganaderos productores de madera etcétera en donde han convergido pues los intereses observando las dimensiones que mencionábamos ahorita ese es un buen ejemplo en otras partes hay intentos también como en cuencas del norte centro del país en donde se provee de información de investigación a los tomadores de decisiones aquí es muy importante considerar otra vez que en la mesa donde se toman de decisiones debe de estar representada además de la de la parte oficial estas dependencias que mencionaba además de la parte de usuarios que son los usuarios de la cuenca que son APF agrícolas pecuarias forestales debe de estar la academia y debe de estar la ciencia para que se provea de información útil para que se tomen las decisiones nuestra labor como investigadores como científicos es el dato científico transformarlo en información para que sea usado en la toma de decisiones de otra manera se pueden tomar decisiones técnicamente muy bien fundamentadas pero que pudieran resolver un problema local y generar otro de mayores magnitudes pero en la medida que converja la experiencia y conocimiento eso se reduce se minimiza de acuerdo doctor muchas gracias acá tenemos otra pregunta dice cuál de David Fernando Díaz dice cuál es su opinión con respecto a los cambios de usos de suelo en zonas urbanas y el crecimiento de fraccionamientos bueno se supone que hay en todos los municipios hay un apartado de ordenamiento territorial que debe de vigilar el crecimiento ordenado de la población o sea de cómo van creciendo los núcleos de población alrededor de los grandes ciudades debe de haber un ordenamiento y ahí es donde entra el balance hasta donde el ecosistema es capaz de sostener de una manera vamos a decir decente una manera no deteriorante del sistema hasta dónde un ejemplo burlo si cada persona consume 10 litros de agua y la naturaleza de proveer nada más 5 debiéramos de pensar de qué manera se regula el consumo y de qué manera el crecimiento de la urbanización va a competir con los demás sectores esto no quiere decir que el crecimiento se deba de tener crecimiento es sinónimo de progreso pero ordenado de una manera ordenada es decir tratando de hacer un balance entre lo que entra y lo que sale de otra manera vamos a estar trabajando y va a haber problemas en el abastecimiento de bienes y servicios a la población de acuerdo doctor muchas gracias también hay varias preguntas sobre si contarán con la presentación posteriormente justamente estábamos hablando con el doctor hace un momento nos va a hacer favor de compartirnos el pdf de esta maravillosa presentación la vamos a adaptar porque como tiene varias animaciones y enlaces entonces la podremos tener en unas horas ¿verdad doctor? sí sí además es bueno saber que la presentación como tal va a estar grabada pues ahí en youtube para consulta posterior eso es bueno y el pdf yo se lo haré llegar así es también les recordamos que este webinar se quedará grabado tanto aquí en facebook y lo estaremos subiendo en unas horas en el canal de youtube de la comisión nacional forestal para que lo puedan seguir viendo o lo puedan compartir también si tenemos por acá algunos profesores que les puede funcionar para sus alumnos con mucho gusto vamos a estar compartiendo posteriormente el canal de youtube de la conafor también tenemos aquí otras preguntas de hecho hay bastantes hay algunas que si nos pudieran dejar por favor su correo para que se las podamos compartir al doctor porque nos están llegando bastantes preguntas quizá no podamos contestar todas pero si nos pudieran dejar su correo electrónico con mucho gusto le haremos llegar todas las preguntas al doctor para que nos las conteste de manera escrita nos preguntan César Monroy ¿cuál es la importancia de la mujer en la gestión integral de cuencas y cómo tener un mayor éxito en la equidad de género doctor? bueno si revisamos la historia reciente en los procesos productivos en México el campo ahorita de manera general está dominado por mujeres ¿qué quiere decir esto? que los jóvenes adultos han emigrado o están en procesos de migración buscando mejor sustento para sus familias y el campo se ha quedado dominado por mujeres y ancianos o sea personas que ya no se pueden mover y ellas son las que están a cargo de todo el proceso productivo en su comunidad en su área de influencia esto lo podemos ver muy claro en algunas cuencas en el sur del país me ha tocado ver especialmente en Chiapas en Veracruz en Oaxaca el impacto que tiene o la dependencia que tiene la comunidad de el desarrollo de las mujeres por supuesto que tienen si no fuera por ellas en esos casos no tendrían la manera modus vivendi decente las comunidades en donde habitan ahora mientras más se incluya en el proceso de toma de decisiones a toda la población en donde a la representatividad de toda la población representatividad de usuarios ahí la preponderancia es de las mujeres y la opinión que ellas tienen o puedan tener de sus comunidades de la manera en que se comporta y cómo pudiera mejorarse es fundamental para poder tomar una decisión adecuada a los casos en las diferentes cuencas del país muchas gracias doctor también nos preguntan dice para el caso particular de méxico se han desarrollado modelos de simulación hidrológicos para las condiciones nacionales tomando en cuenta que más del 60% del país son zonas áridas o existe algún esfuerzo para generar modelos hidrológicos propios sí en diferentes partes que yo conozco pues hay investigadores que han desarrollado y están desarrollando algoritmos para toma de decisiones en hidrológica superficial y subterránea no voy a mencionar nombres de universidades o centros públicos de investigación porque se me pudiera olvidar alguno y pudiera haber después resentimientos de los colegas pero sí hay nosotros en el INIFAP que ahí sí puedo hablar porque es ahí donde está mi adscripción se están desarrollando modelos de este tipo se está desarrollando software de acompañamiento a los técnicos o a los agentes de cambio que tienen el contacto directo con los productores sean pecuarios agrícolas o forestales esto es muy importante en nuestro país porque algunos de los modelos que existen o que adoptamos investigadores son modelos muy caros de operar tienen muchísimos parámetros que necesitamos parametrizarlos o cuantificarlos en campo y necesitan de cierto tipo de aparatos con cierto nivel de precisión para obtener el dato entonces es muy caro de operar y lo que hace el investigador es que recurre a datos de la literatura y ya el modelo pierde su belleza por así decirlo entonces los investigadores lo que estamos haciendo es tratar de adecuar de obtener como modelo modelo a los grandes modelos y aproximarnos con otros modelos que representen en gran medida lo que hacen esos grandes modelos pero con menos datos con menos requerimiento de información eso es la manera de aproximarse pues a tratar de 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 sacarle la vuelta al uso de modelos muy caros de operar y aproximarnos con modelos que tengan que sean mucho más fáciles de operar porque requieren de menos parámetros y se acercan mucho a los modelos grandotes si hay esfuerzos muchas gracias doctor también nos preguntan se podría crear una cuenca para receptar agua y generar un cultivo sobre esta no sé si entendí muy bien pero existe actualmente un esfuerzo del INIFAP junto con otras instituciones estamos creando cuencas experimentales o cuencas escuelas se les llama en las universidades estas cuencas experimentales es precisamente para validar para validar diferentes tecnologías que pueden ser extrapoladas posteriormente a otras cuencas con similares en cuestiones de de la física de la cuenca si hay este y tiene que ser así porque mientras más control tengamos sobre las variables que queremos medir experimentalmente pues mucho más relevante más robusto va a ser el dato que obtengamos que puede ser validado a otro nivel y luego ya transferido a los usuarios no sé si entendí bien la pregunta pero si existe un esfuerzo institucional por la generación de cuencas experimentales en diferentes partes del país de acuerdo doctor muchas gracias también aquí tenemos otra pregunta muy interesante de Marisol Moreno dice la implementación de sistemas agroforestales puede ser considerado como un beneficio o agravante para la salud de los bosques y por tanto de las cuencas considera que la agro que la forestación puede ser una alternativa para combatir la desaparición de áreas forestales prístinas claro cuidando que no se que no se traten de especies invasoras y dándoles un buen manejo ¿qué opina de los sistemas agroforestales doctor? bueno en varias cuencas si no es que en todas existe la combinación como mencionaba hace rato de agricultura lo pecuario y lo forestal cuando se hace un cambio de uso de suelo no planeado o no verificado si el beneficio va a ser más que el que el deterioro ocasiona problemas es ahí donde asiste lo mencionaba hace rato mencionábamos en la plática perdón los modelos de simulación un modelo de simulación calibrado calibrado quiere decir que ya lo probamos con datos reales y realmente semeja muy bien la realidad con cierta con cierto porcentaje semeja la realidad una vez que sabemos que eso jala que está funcionando bien entonces podemos hacerle preguntas al modelo oye qué pasaría si cambio de estas 500 hectáreas de bosque 100 las cambio a uso agrícola para cualquier cultivo el modelo nos dirá nos dará información en diferentes variables en escurrimiento en erosión en liciviación o movimientos de nutrientes en el suelo en contaminación de cuerpos de agua en todo lo que veíamos y ya sabremos si es conveniente o no eso entonces hay que hacer un balance lo que ganamos y lo que perdemos nos ha tocado nosotros en experiencia cuando hacemos mediciones hidrológicas que decimos bueno en esta cuenca se pierden .3 milímetros de suelo por año .3 milímetros pues imagínese es nada pero cuando usted hace las cuentas y multiplique ese .3 por la superficie y algunas propiedades físicas del suelo se da cuenta que está perdiendo cientos sino que miles de toneladas de suelo por año además de perder ese suelo que causa daño aguas abajo en los embalses como veíamos está perdiendo la productividad in situ que puede ser para forraje natural que se da ahí o para otro tipo de vegetación y en el tiempo eso llega a constituirse un problema serio cuando el suelo ha perdido su productividad por completo el productor de esa zona se da cuenta que ya no le produce igual que tiene que meter más fertilizante o que ya está floreando la material madre la roca pues ya no puede sembrar entonces hay que ponderar los beneficios lo que se gana y lo que se pierde pero no nos podemos esperar la naturaleza y decir bueno este año voy a tumbar 10 y si no pasa nada el año que entra tumbo 20 y si no pasa nada el año tumbo 30 y si me doy cuenta que pasa algo pues voy a reforestar los modelos de simulación de procesos para eso son por eso fui muy insistente en la plática que es un modelo de simulación nos ayuda a tomar una decisión ¿qué pasaría si? eso nos puede ayudar a contestar un modelo de acuerdo doctor muchísimas gracias de verdad por toda esta hora en la que nos ha compartido todas sus experiencias y todos sus conocimientos tenemos más preguntas entonces les agradecemos que nos estén poniendo sus correos electrónicos para poderles compartir a cada uno las respuestas hay algunas preguntas un poco específicas doctor entonces se las estaremos haciendo llegar para que nos apoye con estas consultas y a los compañeros que ya no pude leer sus preguntas si les encargo que me pongan el correo para que con mucho gusto les estemos contestando las preguntas a la brevedad también les recuerdo que la presentación estará disponible en la página de la Comisión Nacional Forestal en unas horas les estaremos compartiendo tanto el video de YouTube como la presentación para que la puedan consultar no sé doctor si tenga algún otro comentario como a manera de cierre del evento del día de hoy le agradecemos mucho que nos haya acompañado si bueno a los colegas forestales técnicos ingenieros investigadores es muy importante considerar la cuenca hidrológica como la unidad básica de la planeación de todas las cadenas productivas todos vivimos en una cuenca hidrológica ahí es donde se dan los bienes ahí es donde están los servicios que todos consumimos en la medida que entendamos un poco más nuestro entorno nuestra cuenca la manera en que se comporta la manera en que está siendo usada si existe deterioro en donde está por qué está en la medida que entendamos eso en esa medida podemos actuar más dirigidamente oportunamente para tratar en el mejor de los casos de detener el problema y de prevenirlo eso es lo que yo pudiera me gustaría dejar aquí como una reflexión la cuenca hidrológica es la unidad básica de planeación de procesos productivos no importa en qué parte del gradiente hidrológico de la cuenca nos encontremos yo les agradezco muchas gracias y trataré de darle respuesta a las preguntas que tenga bien enviarme los colegas de la CONAFOR y les estaré compartiendo la respuesta Muchísimas gracias doctor Ignacio Cohen les agradecemos a todos también que nos hayan acompañado el día de hoy les recordamos que continuamos con esta primera jornada en camino hacia el festival de los bosques y el agua les recuerdo que en unas horas tendremos el taller de plastilina los bosques y el agua nos estará acompañando el artista plástico Memo plastilina estaremos compartiendo esta transmisión en unas horas les recordamos a las niñas y niños que estén listos con algunos materiales como plastilina algunos colores una cartulina entonces que estén muy pendientes para que puedan participar junto con sus papás y mamás también les recordamos que a las 5 de la tarde tenemos una charla introducción a la captación de agua de lluvia a las 5 de la tarde con el tallerista Lorenzo Vázquez Vázquez del Centro de Formación Forestal de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico de la Comisión Nacional Forestal todo esto enmarcado en el Día Mundial del Agua y también con esta primera jornada rumbo al Festival del Agua y los Bosques le agradecemos mucho doctor Cohen y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado los esperamos en unas horas para el taller de plastilina que tengan un excelente día que nos hayan acompañado que nos hayan acompañado que nos hayan acompañado los otros los otros que nos hayan acompañado